Estamos muy preocupados porque a partir de los sucesos de Jalisco presentamos el pedido de caucidad definitiva y mencionamos justamente en las argumentaciones de ese pedido la situación que se vive todos los fines de semana en connivencia entre los dos espacios, el Pool Bar Don Nadie y el Boliche Jalisco. Nosotros nos pidieron que le diéramos una semana para la caucidad, sí nos aprobaron el pedido de informe donde también pedimos el origen de los fondos, de los titulares de ambos lugares, pero me parece que ya dos hechos reiterados en dos fines de semana consecutivos. Que además no son los primeros, además nosotros mismos presentamos ya desde el 2014 cuatro pedidos de caucidad definitiva. En la época de la gestión Cegueso tuvimos cerrados tanto el Pool como Jalisco más de un año debido a las faltas graves consecutivas que se habían cometido. Me parece que ya los vecinos no dan más. Acá hay que tomar una medida, me parece determinante, hay que plantear la caucidad definitiva. Hoy debería estar con una faja de clausura. Está abierto, o por lo menos hay gente adentro porque están las luces prendidas. Estaba hablando y miré para allá porque está entrando y saliendo gente, un delirio. Me parece que cualquier bar en la ciudad, cualquier bar cultural, excede un poquito en el volumen de la música y está clausurado. Estos dos son dos antros, es así. Hay policía a muy pocos metros, la seccional 17 está acá. Así es, hay muy pocos metros, a 50 metros están. ¿Intervienen o no? Habría que preguntárselo a los vecinos, yo no tengo reporte de que eso suceda. Porque los vecinos también tienen temor en hacer denuncias, o por lo menos en ir y erradicar una denuncia con nombre y apellido en muchos casos. Sí, la mayoría de los vecinos tiene ese miedo, lamentablemente.